¡Los chicos de Estar Solido! ¡Los chicos de Estar Solido! ¡Los chicos de Estar Solido! ¡Epa! ¡Por ahí no tenemos una! ¡Ajá! ¡Los chicos de Estar Solido! 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 Sigue está moviendo, sigue está moviendo, mis cantalinos Lucharía, lucharía, en Puerto Mario, lucharía Lucharía, lucharía, en Puerto Mario, lucharía Ay, aunque me cueste la vida, pero siempre serás mía Ay, aunque me cueste la vida, pero siempre serás mía Venga, bailando, venga, bailando A ver, ¿dónde están las chicas solteras? Chicas solteras, chicas solteras Ay, yo no, hoy solo casales, a ver, ¿qué hay? A ver, quiero ver, quiero ver Ay, clavelito colorado, te la matas de coqui Ay, clavelito colorado, te la matas de coqui Ay, la mata quedó llorando, y así lloro yo por ti Ay, la mata quedó llorando, y así lloro yo por ti Epa, epa, vamos maestro Cambiando melodía, cambiando melodía Poniendo estilo y elegancia para mi gente linda de Aña Zamba Con cariño, perdón, a mi gente linda de Aña Zamba A mi gente linda de Peña Herrera A ver, quiero ver Eso, ahora la tenemos, ahora la tenemos Esa linda y chata A ver, ¿qué me tiene preparado por ahí maestro? Venga, Salería, venga, Salería Mueva la cadera, mueva la cintura Mueva la cadera, mamita rica L.A.G.Récords Porque me engañasteis con uno y otro Por tus mentiras, ahora estoy sufriendo Día y noche, solo pienso en ti Tomando cerveza, yo te olvidaré Cerveza quiero tomar, cervecita tráigame En las cantinas quiero tomar, en las cantinas te olvidaré Cerveza quiero tomar, cervecita tráigame En las cantinas quiero tomar, en las cantinas te olvidaré Tomando puro trago, dice no A ver, ¿dónde está la bombita mazanera? Eso ahí quiero ver, eso ahí quiero ver Porque me engañasteis con uno y otro Por tus mentiras, ahora estoy sufriendo Día y noche, solo pienso en ti Tomando cerveza, yo te olvidaré Cerveza quiero tomar, cervecita tráigame Cerveza quiero tomar, cervecita tráigame En las cantinas quiero tomar, en las cantinas te olvidaré A ver, pero qué rico A ver, ¿dónde está? Marcelino Colima Cerveza quiero tomar, cervecita tráigame En las cantinas quiero tomar, en las cantinas te olvidaré Cerveza quiero tomar, cervecita tráigame En las cantinas quiero tomar, en las cantinas te olvidaré A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está la bombita mazanera? Esto se baila, esto se baila Pegadito, pegadito, pegadito Cerveza quiero tomar, cervecita tráigame En las cantinas quiero tomar, en las cantinas te olvidaré Cerveza quiero tomar, cervecita tráigame En las cantinas quiero tomar, en las cantinas te olvidaré A ver, ¿dónde está mi lindo, gente? De Supercombo Por ahí la tenemos, por ahí la tenemos en la bombita mazalere A que goce, que goce, que goce A ver, a ver cómo dice Vamos haciendo el pasito del travieso A ver cómo De aquí, 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 de eso, eso M.J. Frank House Mueve la cintura Mueve la cadera, chiquita rica Mueve Normal, marca el pasito, marca el pasito Mueve, jueve, jueve, jueve Mueve Y báil, chiquita, báilal奇 Siento una pasión cuando tú no estás Me siento tan solo cuando tú te vas Me mata el silencio de esta soledad Y se alarga el tiempo de tanto esperar Regresa conmigo, regresa a mi lado Regresa a mi lado, calma este dolor Regresa conmigo, regresa a mi lado Regresa a mi lado, calma este dolor Un poquito Ahora, ahora viene ¡Ajá! Venga bailando, venga bailando ¡Oigame, Marcelita Colimba! En Romance, esta es tu canción ¡Escúchalo! ¡Epa! 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 Siento una pasión cuando tú no estás Me mata el silencio de esta soledad Y se alarga el tiempo de esta soledad Me mata el silencio de esta sorpera Regresa conmigo, regresa a mi amor Regresa a mi lado, calma este dolor Regresa conmigo, regresa a mi amor Regresa a mi lado, calma este dolor Regresa conmigo, regresa a mi amor Regresa a mi lado, calma este dolor Regresa a mi lado, calma este dolor Regresa conmigo, regresa a mi amor 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 Gracias.